Convenio con tesorería. Como un contribuyente va a pagar 114 mil pesos en intereses y reajustes por una deuda del formulario 22. Pero esta deuda no aparece en la CMF, así que por eso también opta por generar este convenio. Nos dirigimos a la página oficial tgr.cl, root y clave del Servicio de Impuestos Internos o root y clave única. Desde aquí nos vamos a dirigir a pagos, convenios de pago, crear convenio y crear convenio con deudas fiscales. Si hay deudas de contribuciones también puede ser una cartita bajo la manga para aliviar nuestras finanzas personales y evitar embargos o problemas con tesorería. Vamos a ir a crear este convenio. Te puede aparecer esto, en mi caso pinché acá y desde ahí se desplegó la plataforma en donde tengo que ingresar a deudas fiscales. Te puede aparecer esta advertencia. Entonces aquí este contribuyente debe 219 mil pesos. Tengo que pinchar el número 1 y ver la propuesta. Y aquí se va a desplegar como tesorería nos da las instrucciones de que podemos pagar el 20% al contado y la diferencia en hasta 11 cuotas. ¿Puede existir a otro contribuyente que le den más cuotas? Por supuesto que sí. Cada caso, cada tributación es única. ¿Qué pasa si no quiero pagar? ¿Qué pasa si no puedo pagar? Cada caso es único. Existe una prescripción de impuestos, pero ojo, si tú quieres financiamientos bancarios, yo no sugiero evitar declarar porque primero es evasión de impuestos y segundo financieramente no eres visible. Ustedes saben que a mí me encanta solicitar financiamientos bancarios para lograr mis metas. De lo contrario, no podría lograr todo lo que tengo. Y yo voy jugando con el capital, obviamente, de las instituciones financieras, pero eso es porque acredito mis ingresos y soy visible tributariamente con mi contabilidad al día, con el formulario 22, con los reportes, porque yo soy independiente. Entonces una persona que no acredita ingresos, que evade impuestos y que es una ANN ante tesorería, ante el servicio de impuestos internos, podría ver la opción de una prescripción. Pero tesorería va a agotar todos los medios para cobrar, va a embargar la cuenta bancaria, va a instar para que tú te presentes a tesorería bloqueando el sistema de emisión de boletas de honorarios o facturas que ya hemos visto que eso no corresponde. Te puede embargar lo que tú tengas a tu nombre. Por eso cada prescripción se tiene que ir evaluando de manera personalizada con un abogado tributario. Y desde ahí evaluar qué es lo que conviene más, si regularizar esa situación para evitar, por ejemplo, perder tu casa o un auto, o ya liquidar esta deuda y acogernos a leyes de prescripción, que pasa por inactividades entre 3 a 5 años y siempre tesorería va a agotar todos los medios antes de que pase esta situación.